¡Los camporales! Explicó que la idea es potenciar el último mes de vacaciones de verano y proporcionar a los habitantes de la comuna y a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, espectáculos de primera magnitud y gratuitos. Todo comenzará el viernes 19 de este mes con el Gran Carnaval Andino de Integración y que se realizará en el Parque Balmaceda, específicamente entre la Plaza 21 de Mayo y el Liceo Politécnico hasta la calle Céspedes y González. Se espera la presencia de las cofradías de bailes andinos de la región, de Bolivia y otras entidades que se encuentran en proceso de invitación y confirmación de su asistencia. Este evento culminará el sábado 20 de febrero para el día siguiente, domingo 21, dar paso a la segunda etapa de los carnavales con la competencia de comparsas de las poblaciones y entidades sociales de la comuna. Este verdadero carnaval iquiqueño, que se viene efectuando desde la década del 60, se prolongará por tres días para finalizar el martes 23 del presente La jornada tendrá lugar en el Parque Temático Playa Brava La tercera etapa estará conformada por el Show Artístico Nacional e Internacional que comenzará el miércoles 24 de febrero con la actuación de Miguel Bosé y su nueva propuesta artística. Posteriormente, el 25, le corresponde la presentación del grupo rockero chileno con éxito a nivel internacional La Ley. El jueves 26 de febrero le corresponderá actuar a Prince Royce y sus ritmos de actualidad para cerrar esta fase con el español Pablo Alborán el viernes 26 de febrero. Un beso y regalarte mi español Con todos estos eventos se cerrarán las actividades veraniegas que se iniciaron en diciembre del año pasado con las fiestas navideñas en todos los barrios de la comuna donde se entregaron regalos a más de 25 mil niños.